Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Es miércoles y es día de Vive la Música TV Aquí estamos con mi compañera Maribel Palomita Viajera ¿Cómo estás Paloma? Muy bien, aquí un poquito en una polémica atrás de cámaras porque le digo a Raciel que también vamos a hacer la rutina con ellos, pero sé que no No, sí, yo digo que Paloma le vamos a dar un aplauso porque va a hacer las rutinas de A&E Dance Studio que nos acompaña hoy y tenemos aquí a mi derecha a Sonia Gutiérrez que tiene el estilo Laker Dance Sí, así es, Laker Dance Muy bien, y de este lado a mi izquierda está Erika Méndez que enseña Fit Dance Así es, Fit Dance en la Academia A&E Dance Studio Muy bien, a ver, ¿quién de las dos me explica cuáles son las diferencias en estos estilos? Sonia Sí, bueno, en mi estilo la diferencia es que el baile es de bajo a mediano impacto A medio impacto, sí, y está encaminado a personas que tienen alguna lesión, gente que quiere empezar a bailar, que quiere empezar a ejercitarse y que de alguna manera le dan como que penita y es empezar poco a poco y también personas de la tercera edad, así es Ok, y entonces supongo que Fit Dance ya es la parte más fuerte de esto, ¿no? Así es, Fit Dance ya es un estilo un poco más enfocado a gente que ya tiene más tiempo haciendo baile, haciendo ejercicio, ya el ritmo es un poquito más fuerte No por eso quiere decir que las personas más adultas no lo pueden tomar, es a su ritmo, pero sí es un poquito más intenso De hecho vienen acompañándonos una chiquita por allá, está atrás, que también me aguanta la clase a la perfección Y ahorita Palomita se avienta las dos clases para que vean cómo se hace, ¿a poco no, Paloma? Ración me va a acompañar, entonces, yo una y tú una, ¿qué te parece? No, es que no hay para tercera edad Claro que sí, acá la de Sonia es de tercera edad, aquí están las señoras, ¿cómo cree? Pero ya tengo mucho, no, mejor lo dejamos a los profesionales, ¿qué te parece? ¿No? Entonces vamos a pedirle a Sonia, ¿verdad? Vamos a empezar con Sonia Gutiérrez, que nos haga una demostración ¿Necesitas el micrófono, Sonia? No, no, no Ok, pues amigos, vive la música TV, bienvenidos todos, gracias ¡Gracias!